Boeing vuelve al centro de la polémica. Según el programa de serie de nuestra cadena hermana NBC, abogados que representan a las familias de las víctimas de dos incidentes mortales de aviones 737 MAX dicen que la agencia le ofrecerá a la compañía un acuerdo de culpabilidad que incluirá una multa y someterse a un supervisor externo, pero que les evitaría ir a juicio. Los familiares de los fallecidos recibieron la noticia con indignación. Se oponen energéticamente al vergonzoso nuevo acuerdo, dijo Aaron Applebaum. Todo esto comenzó con los dos accidentes en Indonesia y en Etiopía, en 2018 y 2019 en los que 746 personas murieron. Boeing fue acusado de conspiración para defraudar a la Administración Federal de Aviación en relación con los incidentes. En 2021 llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, que incluía una multa de más de 2.000 millones de dólares, 500 millones dirigidos a las familias de las víctimas y que protegía a la compañía de ser procesada. Pero este año el Departamento de Justicia dijo que Boeing había violado ese acuerdo. Boeing por su parte ha dicho que mantuvo las condiciones del trato. La noticia llega a la vez que un anuncio de Boeing de sus planes para comprar Spirit Aerosystems por 4.700 millones de dólares, el proveedor que fabrica muchos de los fuselajes de los aviones Boeing. Su adquisición es parte de un esfuerzo de Boeing para mejorar la seguridad y calidad de sus aviones. Hasta el momento no hemos recibido una reacción de parte de Boeing ni tampoco del Departamento de Justicia. Ahora cabe mencionar que Boeing tendría hasta finales de la semana para aceptar o rechazar el acuerdo y si lo rechaza, el caso puede ir a juicio. Por su parte, las familias de las víctimas insisten en justicia y en que no apoyan este acuerdo. Y bueno, si llega a aceptar ese acuerdo, también está aceptando culpabilidad y eso también podría tener implicaciones a futuro para esta compañía, especialmente para sus contratos de gobierno, que también son una fuente de ingresos muy importante para Boeing. Sin duda, un caso muy delicado y hay que estar muy pendientes a lo que dice tanto Boeing como el Departamento de Justicia y lo que pasa con este acuerdo, un caso que puede tener repercusiones bastante grandes. Muchas gracias, Miria. Seguimos a estar pendientes.